¡Gruperísimo! No, 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 si ustedes... ¡Ay, no, no, no! No, pero bueno, así estamos iniciando este programa el día de hoy, la verdad con toda la actitud, mi querida Victoria, hoy sí que va a haber mucha buena música, obviamente tenemos muchas sorpresas por ahí, así que no se despeguen de este programa que está a todo dar. Buenísimo, así es, recuerden que seguimos avisándoles e invitándoles a asistir al cuarto festival del queso de bola y el primer festival del panucho con sabor a Tichocop que se va a hacer este primero y dos de abril, por supuesto en este bello municipio que es Tichocop, así que este sábado y domingo pueden ir a disfrutar de todo lo que va a ser gastronomía, cultura, emprendedurismo, emprendedurismo, baile, música, bueno, la verdad es que puede ir a gozar, está cerquita Ruinas de Ake, las timbas de Nolo las puede ir a probar, la verdad es que puede organizar un buen paseo. Yo voy a estar allá como ruina también, ¿no? Sí, la verdad es que ya trajimos una ruina de muestra, o sea, ¿qué más quiere usted? Puede ir a disfrutar y va a ser un paseo familiar completamente maravilloso, mi querido Richard. Así es, pues no se lo pierdan este dos, este primero y dos de abril, que obviamente van a tener, como dijo Victoria, muchas actividades, bailes, todo, vas a poder gozar, que si quieres, no sé, tu marquesita, que le ponga mucho queso, que le rellenen el queso allá, pero mira, lo vas a poder disfrutar y obviamente van a ver muchísimos platillos más. Recalco, recalco, así como lo ven, Richard se pone nervioso, ya se los dije, porque Tishko Kopp le ponen el huevo adentro, entonces Richard ya se dijo todo lo que sea así de agacharse, todo lo que sea de ir a recoger, yo voy, sin ningún problema, Richard ya se apreció. No te despegues que apenas está comenzando este tu programa Gruperísimo. Gruperísimo. En Rojas Arlat Producciones nos hemos renovado. Este año continuamos innovando con nuestro equipo tecnológico, pero también con el equipo humano. Ahora, además de nuestros servicios de producción de video, videomemorias, informes en video, documentales, circuitos cerrados para eventos, spots comerciales y videoclips musicales, así como la generación de grandes eventos. Fiesta tradicional de Sierra Papacal en honor a la Virgen del Rosario y San Antonio de Padua del 21 al 30 de abril. Viernes 21, Grandiosa Baquería con la Orquesta de Miguel Coyí. Sábado 22, Mega Bailazo con Paleto Lavos de la Cumbia, Mano a Mano con Saúl Ayala. Domingo 23, Grandiosa Tardeada Baile con Tropical Costa Brava y Banda La Sedienta de Tebul. Lunes 24, Tardeada Baile con Tropical Costa Brava. Domingo 30 de abril, Parchís con Tropical Costa Brava. En las corridas de toros, Los Hermanos Tachuela. Y en la narración Julio Pixto, vamos todos a la fiesta de Sierra Papacal. Invita a Matebsa, material eléctrico. ¡Gruperísimo! Continuamos con más de este su programa Gruperísimo. Y bueno, la verdad es que con el Festival del Queso de Bola, con el Festival del Panucho y con todos los eventos, hemos estado del Tingo al Tango y la verdad es que recibimos una invitación muy bonita. Justamente hace unos días atrás estuvimos disfrutando de lo que es la filet y por supuesto fuimos al concierto de la Orquesta de las Misiones Culturales, que fue un espectáculo precioso y bueno, la verdad es que nuestra música es bonita, nuestra música típica es preciosa y la verdad por ahí había gente que no sabía bailar, había gente de fuera que de verdad disfrutaba la música y qué bonito es eso. Pero también mi querido Richard ha estado recorriendo con los artistas, paseando, porque el hombre no... Parece que tiene pulgas ahí, donde no le llega el sol porque no se queda en su casa. No, la verdad es que pues estuvimos también allá en Cunucmá, en esta rueda de prensa que fue el lanzamiento de un cover musical de nuestra querida amiga Ángeles y su cumbia sabrosa que pues está estrenando un nuevo tema. Desde Cunucmá, Yucatán. Desde Cunucmá, Yucatán, que obviamente allá en Cunucmá hay muchísimos, muchísimos artistas, obviamente que le gusta la cumbia y pues bueno, ustedes van a poderse deleitar con este tema musical. Qué agonía que es el nuevo lanzamiento de Ángeles y su cumbia sabrosa, que desde luego es una chava que era jovencita, que tiene mucho talento y que desde luego es una promesa para Yucatán y sobre todo para Cunucmá. Bueno, ¿y qué fuiste a hacer? ¿Fuiste a enamorar? ¿Fuiste a ver la canción? ¿Fuiste a ver el lanzamiento? No, fuimos a escuchar este nuevo tema musical que pues obviamente en unos momentos más vamos a poder disfrutar aquí en Gruperísimo. También nos recibieron muy bien en esa rueda de prensa que obviamente pues allá nos estuvieron contando y si ustedes quieren ver esta rueda de prensa, por favor síganos en redes sociales que también allá, lo de la fila y estuvimos allá presentes transmitiendo algo para todos ustedes. Síganos en redes sociales como Gruperísimo y allá se van a enterar de todo un poco, mi querida Victoria. Y fíjate que últimamente han estado surgiendo estas propuestas musicales que es bonito, ¿no? Lo que estamos acostumbrados a escuchar en banda, lo vamos escuchando quizá en pop, quizá en salsa, quizá en cumbia y está pasando eso que justamente tenemos un claro ejemplo que es la banda Morat, que este tema que es, si tú no estás y no vuelves, un tema algo así. Creo que sí. Que lo sacaron ellos, creo que ya tiene como 6, 7 meses, le sacaron el cover por Grupo Frontera y bueno, fue un éxito completamente. Oye, mi querido Richard, y ya casi nos vamos a un corte musical y queremos mandarle un saludo pues a la gente que está en casa durmiendo, ¿verdad? Ahogada, muy fresco. Ahora sí que vamos a decir muy frescos porque se los llevó la lluvia. Se los llevó la lluvia. No, la verdad que un clima totalmente fresco, algo cambiante, pero mira, hasta Don Potro se quedó ahí en la casa. Y también saludos allá para Chocó que ya estuvo mojándose, quién sabe quién le hizo mojarse. Ubicas el meme que llegan con su bolsa y su camisa azul. Ya llegué a acabar. Así es, un fuerte saludo para Chocó que ya esperemos tenerlo pronto en este programa porque ya se cotiza, la verdad es que sí. Pura diva, pura diva. Los días que él quiera grabar, graba. Así que esperemos pronto tenerlo aquí en Gruperísimo. Vamos a un corte y volvemos con más de este su programa. Gruperísimo. En Rojas Arlat Producciones nos hemos renovado. Este año continuamos innovando con nuestro equipo tecnológico, pero también con el equipo humano. Ahora, además de nuestros servicios de producción de video, videomemorias, informes en video, documentales, circuitos cerrados para eventos, spots comerciales y videoclips musicales, así como la generación de grandes eventos. Fiesta tradicional de Sierra Papacal, en honor a la Virgen del Rosario y San Antonio de Padua, del 21 al 30 de abril. Viernes 21, grandiosa baquería con la orquesta de Miguel Coyí. Sábado 22, mega bailazo con Paleto, la voz de la cumbia, mano a mano con Saúl Ayala. Domingo 23, grandiosa tardeada baile con Tropical Costa Brava y banda La Sedienta de Tebul. Lunes 24, tardeada baile con Tropical Costa Brava. Domingo 30 de abril, barchís con Tropical Costa Brava. En las corridas de toros, los hermanos Tachuela. Y en la narración, Julio Pixto. Vamos todos a la fiesta de Sierra Papacal. Invita a Matepsa, material eléctrico. ¡Ruperísimo! Y seguimos con mucho más de este programa gruperísimo. La verdad que, pues, mucha buena música, mi querida Victoria. Oye, y también estás allá, como que no sé, te noto rara el día de hoy. No sé qué te pasa. Me veo más preciosa. No te culpo. El ojo humano no puede percibir cierta belleza que normalmente las cámaras sí. Hoy te veo muy brillosa, estás pero resplandeciente. No sé qué te está pasando. Lo primero que yo dije llegando a grabar fue, nadie hable de mis granos. Parece que al hombre le insertas una bandera, ya saben dónde. Es que hoy tenemos que aprovechar ese momento. Siempre es ella, hoy tenemos que aprovechar. No lo habían notado ahí en la casa. Este señor tan positivo va a decir, hoy te peinaste, hoy veniste de otro color que no es negro, hoy veniste más fresca, hoy no trajiste tenis. Ay, no, cállense los ojos porque también me van a hacer mostrar mi outfit completo. Entonces, no. Yo digo que le hagas zoom. No. Hacer otra probando también. Me llaman a Mauri. Le digo, no, tape mi grano. No, les vale. A esta gente le vale. Así son las envidiosas. Que si te lo explotan. Soporta panzona. Que si te lo explotan. No sé. A ti te lo explotan. Te lo han explotado. Te lo explotamos. No, pues buena música, buena música. Oye. No sé. No sé. No sé. No sé qué dice. ¿Por qué eres muy puerca? No sé. Eres muy puerca. O sea, de verdad, yo quiero hacer una imagen bonita ante la cámara. Ay, Dios mío. Y sales con tus vulgaridades. Sales con tus puerquesas. De repente estamos grabando y me dices una incoherencia. No sé. ¿Cómo quieres que yo te quiera y que la gente te quiera? ¿Ven qué nefasta es esa niña? Pero bueno, a ver qué tema vamos a ir en esta sección. ¿Qué te importa? A ver si muy nefasto. A ver, dime qué tema. No sé, no sé, no sé. A ver, qué tema. El hombre. Bueno, pues ya sabemos que Cristian Nodal está unos días de presentar. Unos días, no falta casi un mes. Un mes, un mes. Está a punto de presentarse en nuestra ciudad blanca, en la ciudad de Mérida. Ya una presentación que se ha ido postergando ya después de tres años de pandemia. Que viene Cristian Nodal en dos mil diecinueve. Después Cristian Nodal llega en dos mil veinte, dos mil veintiuno y hasta dos mil veintitrés. Es que viene a llegar con la ciudad. Oye, mis boletos siguen vigentes. Oye, sí. Y es que cambiaron de recinto, cambiaron de boletera, cambiaron también de empresario. Y bueno, es que hasta el público yucateco al fin se les va a hacer disfrutar. Van a conocer a Cristian Nodal por fin. Fíjate, cuando vino Cristian Nodal, estaba la travesía de que era, uy, Cristian Nodal. Después, cuando lo cambiaron para una fecha aproximadamente de noviembre, era así, como que ya no vamos a ir a verlo porque nos cae mal Belinda. Después, sí vamos a ir a verlo porque trae a Belinda según. Bueno, ya llegó, no te vayas lejos, ya llegó Belinda. ¿Y Cristian Nodal no ha llegado? No, ya pasó por varias etapas de su vida, que es un noviazo, el primer noviazo con Belinda, el, ¿cómo se llama? El término, y ahorita con la otra. No, no, no. Es como tú, es muy pronta. Ay, no sé. Ay, sí, tú ves cosas ahí, y te agachas, y ves cosas por ahí, coqueteas, se te voltea el ojo, se te voltea todo, no voy a decir qué ojo, ¿eh? Lo que te está volteando tu grano, chiquita, explótalo. A ver, no puedes defenderte, mi vida, que no puedes defenderte. No es mi problema, mi grano se quita en unos días, tu volteada de ojo, jamás, cariño, jamás. Ay, Dios. Eres víbora, eres víbora. Ay, qué horror, no te aguanto, de verdad, ojalá y que venga pronto Chocó, ojalá y que los señores aquí de la tercera edad se decidan a aparecer. Es que te quiero, es que te quiero, pero ya fuera, ya. No, ya, váyanse. Yo no sé en qué momento, mi papá, yo le dije, mira a este muchacho talentoso, finito, le dije, y mi papá me dijo, sí, tráilo. Calidad para el papá, calidad. Qué horror, calidad, se ha portado así, calidad, calidad. Están retorciendo. La verdad, yo creo, tengo que checarlo, tengo que que llegue, bueno, vaya a ser que ya se haya muerto el hombre. El tema no le cambies, en un momento más regresamos a este programa Gruperísimo a través de la señal de Tele Yucatán y de Teleplay. Gruperísimo. En Rojas Arlat Producciones nos hemos renovado. Este año continuamos innovando con nuestro equipo tecnológico, pero también con el equipo humano. Ahora, además de nuestros servicios de producción de video, videomemorias, informes en video, documentales, circuitos cerrados para eventos, spots comerciales y videoclips musicales, así como la generación de grandes eventos. Fiesta tradicional de Sierra Papacal, en honor a la Virgen del Rosario y San Antonio de Padua, del 21 al 30 de abril. Viernes 21, grandiosa baquería con la orquesta de Miguel Coyí. Sábado 22, mega bailazo con Paleto, la voz de la cumbia, mano a mano con Saúl Ayala. Domingo 23, grandiosa tardeada baile con Tropical Costa Brava y banda La Sedienta de Cebul. Lunes 24, tardeada baile con Tropical Costa Brava. Domingo 30 de abril, barchís con Tropical Costa Brava. En las corridas de toros, los hermanos Tachuela. Y en la narración, Julio Pixto. Vamos todos a la fiesta de Sierra Papacal. Invita a Matebsa, material eléctrico. ¡Ruperísimo! ¿Qué tal amigos de Teleplay? Estamos una semana más en este subprograma Financieramente. Hoy es un programa, como todos, un programa especial, siempre con invitados de lujo, que siempre lo que buscamos acá en Teleplay y en Financieramente es aportar algo a nuestra sociedad para que todos vayamos creciendo y nos vayamos, pues, educando, ¿no? Y de manera especial, el día de hoy vamos a hablar de la educación. Saben ustedes que en Financieramente tratamos de llevarnos bien con el dinero y una de las mejores formas de llevarnos bien con el dinero es educándonos con formación financiera y, desde luego, con la formación en la universidad. Por eso, el día de hoy nos acompaña el doctor Manuel Herrera de la Universidad República de México. Doctor, bienvenido. ¿Cómo se encuentra? En primer lugar, muy buenos días, Ángel. Es un honor tenerte aquí en tu programa y venimos a platicar de educación, que es la clave del éxito. Hoy en día sabemos que en México vivimos un rezago educativo. Es una realidad, que vivimos cierto rezago educativo. Ahí vamos avanzando. Desde su punto de vista, doctor, ¿qué es lo que cree que nos hace falta en materia educativa para dar ese salto? Y es ahora sí que a nivel de otros países. Bueno, mi experiencia me indica que el rezago educativo que está teniendo nuestro país, nuestro amado México, se debe a la falta de infraestructura. Necesitamos invertir en una educación de calidad, pero la educación de calidad solamente puede existir si hay presupuesto asignado a la educación. Ese presupuesto tiene que estar destinado a infraestructura y a tecnologías de la información. Si no hay este presupuesto y destinado a esto, México no va a avanzar. Platicábamos, doctor, hace un momento sobre este rezago educativo, pero ¿hubo algún avance gracias a estas clases en línea en la pandemia o quedamos igual? No, no, desde luego que sí hubieron avances. A pesar de que la pandemia nos dejó muchas cosas malas en todos los ámbitos, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la sociedad, de la economía, en el área educativa, sí hubieron avances. Hemos dicho que teníamos 20 años de rezago educativo, sin embargo, las clases en líneas, las clases a distancias, quedan dentro del rubro de tecnologías de la información. Y avanzamos 20 años, avanzamos 10 años con respecto a los 10 años que llevábamos de rezago. Sin embargo, estamos avanzando. Trajo muchas cosas malas la pandemia, pero en educación avanzamos, aunque hay mucho todavía por hacerlo. ¿Qué es lo que está haciendo diferente la Universidad República de México, que es una muy buena opción? Platicábamos hace un ratito de los números, de cuántos alumnos tiene. Bueno, la Universidad República de México está haciendo las cosas bien, pero yo creo que una de las cosas que ha hecho la República de México y que verdaderamente han influido en el éxito de los estudiantes y en el éxito de nuestra propia universidad, es el cuarto objetivo a nivel particular aterrizado en República de México de la Agenda 2030. Y ese objetivo es educación de calidad. Y el lema es sencillo y fácil, la educación de calidad no tiene que ser cara. La educación de calidad no tiene que tener un alto costo de colegiatura de 10 mil pesos, 15 mil pesos, 20 mil pesos. Porque, ¿qué va a pasar con todos aquellos estudiantes que no tuvieron cabida en el examen de admisión en las licenciaturas de la UAD? Empiecen a buscar opciones en una universidad privada. Pues, doctor, le agradecemos que nos haya acompañado el día de hoy. Hoy, de veras, todos los que han seguido el programa, no solo dimos puntos importantes que nos ayudan como personas, sino también les brindamos opciones para estos jóvenes que están buscando dónde continuar con su proyecto de vida. Doctor, muchísimas gracias. ¿Algo más que quiere usted agregar? No, pues, en primer lugar, Ankel, quiero agradecerte la invitación a tu programa. Espero que mi experiencia haya aportado algo a los que están viendo y presentes aquí en tu programa. Y, desde luego, queremos que la educación siga formando gente valiosa en Mérida, en Chucatán y en México. Pero, sobre todo, despedirme con el lema famoso de la Universidad República de México. ¿Te parece? Claro. Ok, si de verdad quieres triunfar, pues, en la República de México tienes que estudiar. Pues, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y a todos ustedes que nos hacen el favor de vernos, acuérdense de compartir el programa para que llegue esta información a muchísima más gente. Nos vemos la próxima semana en Financieramente, aquí en Teleplay. En Rojas Arlat Producciones, nos hemos renovado. Este año continuamos innovando con nuestro equipo tecnológico, pero también con el equipo humano. Ahora, además de nuestros servicios de producción de video, videomemorias, informes en video, documentales, circuitos cerrados para eventos, spots comerciales y videoclips musicales, así como la generación de grandes eventos. Fiesta tradicional de Sierra Papacal, en honor a la Virgen del Rosario y San Antonio de Padua, del 21 al 30 de abril. Viernes 21, grandiosa baquería con la orquesta de Miguel Coyí. Sábado 22, mega bailazo con Paleto Lavos de la Cumbia, mano a mano con Saúl Ayala. Domingo 23, grandiosa tardeada baile con Tropical Costa Brava y banda La Sedienta de Tebul. Lunes 24, tardeada baile con Tropical Costa Brava. Domingo 30 de abril, parchís con Tropical Costa Brava. En las corridas de toros, los hermanos Tachuela. Y en la narración Julio Pixto, vamos todos a la fiesta de Sierra Papacal. Invita a Matebsa, material eléctrico. Continuamos con más de este su programa Gruperísimo. Y ya estamos llegando a la recta final, mi querido Richard. Ay, ya estuvo, ya casi nos vamos. Es que yo digo recta y tú te erizas. Me preocupa, o sea, sinceramente me preocupa. Me preocupa porque ya rebasas los límites de la privacidad y los límites de ser figura pública. Es que era una puerca esa chiquita. ¿En qué momento yo dije una puercada? Ay, mi querido Richard, deja de decir. No la dices, pero la piensas. Bueno, ¿y en qué te afecta si yo lo pienso? Esta en mi cerebro. Oye, pero aquí vamos a mandarle saludos. A ver, cuéntame, ¿a quién tenemos pendiente? Por ahí hay muchos, muchos festejados, querido Richard. Oye, sí, es cierto. Quiero mandarle saludos a mi sobrina, Evelyn Co. Chacón. Él lo está pensando, pero está pensando el nombre el hombre. Es que su sobrino se llama Edwin Naco. Ella es con... Estoy pensando. Es que mira a quién se lo viene a saltar. Es Evelyn Co. Chacón, que cumple años el día de mañana, viernes 17. Así que espero que te la pases muy bien y que disfrute que estés mucho con el pastel. Así que ya saben, mañana si nos ven por San Majil es que fuimos a bajarle la tanda a Evelyn. Y bueno, también ya la producción nos encargó de llegarle un mensaje a don Mario Silveira Escobedo, la jaula del pajarraco, hasta don Tishcocop, hasta Tishcocop, Yucatán. Directamente de Tishcocop. Así es, le deseamos una pronta recuperación y que ya nuevamente esté detrás de los micrófonos, pues deleitándonos con su voz, ¿no? También queremos mandarle un saludo al casino, porque déjame decirte que ya don Potro... Don Potro no... Don Potro ya no está para el micrófono. Don Potro ya organiza. Ya factura. Shakira, factura. Factura, no Shakiras. No creo que factúres Shakiras. Necesitarías muchas para que el facture. Pero le mandamos un fuerte abrazo a todos los miembros del casino de don Potro, por ahí a don Guillermo Azcorra, a Eli, a Tommy Méndez, a don Flavio Chávez, a Gaspar Suaste, a Selmy Villanueva y a Carlos Robleda. Así que... A todos ellos le mandamos saludos. También quiero mandarle un fuerte abrazo por ahí a mi tía, porque ella presume que es mi tía, presume que es mi fan, presume que... me presume, me presume más que tú. A Jenny, a Jenny, a Jenny Pacheco, que por ahí ya la extraño, ya necesito ir a bailar unas buenas canciones de Chicoche con ella y le mando un fuerte abrazo. A Natalia Sosa, a Víctor Galás, que ya espero pronto estar nuevamente con ellos. Yo soy Victoria Cisneros, mi querido Richard, y los dejo contigo. Así es, pues, nada más para recordarles que no se pierdan este primero y dos de abril, el cuarto festival del queso de bola y el primer festival del panucho con sabor a Tisco Cup. Allá vamos a estar todo el equipo de Gruperísimo, y si nos ven, salúdenos, toman fotos, pero por favor, que estén allá conviviendo con nosotros. Síganos en redes sociales como Gruperísimo. Yo soy Richard Pacheco y nos vemos en la próxima emisión de este programa Gruperísimo. Gruperísimo.